Hola, soy Carlos Areces y quiero hablarte de los COVID Fighters. Los COVID Fighters son un grupo de personas que se han unido para tratar de ayudar en esta situación consiguiendo material médico. Y ellos lo pueden conseguir gracias a ti. Colabora con ellos. Además, ¿qué sería de los superhéroes sin los ayudantes? Hazte COVID Fighter y ayúdanos a aplastar el bicho.